Cristian Cueva se hace la víctima y pide que revoque medidas de protección contra Pamela López. Hace unos días el Poder Judicial le otorgó medidas de protección a Pamela López y a sus hijos en contra de Cristian Cueva. Esto quiere decir que el futbolista no se puede acercar a su esposa a menos de 300 metros. Sin embargo, el futbolista ha apelado a las medidas de protección que le dieron a su esposa. Dice que él se siente un hombre gol, mal física y psicológicamente, que no es un alcohólico que toma alcohol porque sufre de dep... Dice que la D lo lleva a beber alcohol, o sea, todos son culpables. Comenzó diciendo Magali Medina, y es que en el documento Cristian Cueva se hace la víctima y revela que quien viene siendo mal física y psicológicamente es él hace bastantes años. Entonces, TP, ¿por qué me hiciste enojar? ¿Me molesto contigo y te dejo porque tú causaste que me moleste? ¿Te pongo los cachos porque no me das tranquilidad en la casa? Esto es lo que dice en su denuncia. Claro, lo ha escrito un abogado, pero él justifica todo lo que hemos visto en imágenes. Es de los típicos narci, siempre le echan la culpa de sus acciones al resto, dijo Magali Medina. Además, pide que le revoquen las medidas de protección para su esposa y sus hijos, es decir, que busca acercarse nuevamente a Pamela López. Pamela López se defiende tras saliditas con empresario casado, y este sería un delincuente. Pamela López, la una esposa de Cristian Cueva, se pronunció luego de un informe de Magali Medina, donde se muestra imágenes muy comprometedoras de ella, junto a Luis Fernando Velarde, supuestamente un empresario casado con Narda Velarde, amiga de la madre de los hijos de Aladino. Al señor que me mencionas lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres. Nos dijeron que cada uno hace su vida individual, prueba de ello es que cuando lo conocí me comentó cosas muy íntimas de ella, que por respeto no deseo exponerla, agregó la esposa de Cristian Cueva. Sin embargo, Pamela López conoce a esta señorita en una reunión de la esposa del Coyote Rivera, fiesta donde asistió este supuesto empresario en compañía de su conviviente. Es decir, que ambos se encontraban juntos como pareja y no como una relación de padres. ¿Pero quién sería este supuesto empresario? Pues según nuestras averiguaciones, hemos encontrado esta información, alias El Diablo, el más grande estafador que opera con total impunidad en el norte peruano, ha establecido en Piura una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos, estafa, corrupción de funcionarios, extorsión y sicariato. Esta rata de alcantarillas se hace pasar como abogado experto en saneamiento físico legal de predio, sin embargo, ni siquiera terminó la carrera de derecho, lo cual significa que viene ejerciendo ilegalmente la profesión y estafando a bastantes personas. Es decir, que Pamela López cambió a Cristian Cueva por este aparentemente delincuente. Ahí no queda la cosa, la esposa de esta persona ha colocado este post en su cuenta de Instagram tras la supuesta mentira de Pamela López. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Se puede leer en su post. ¡Gracias!